Nosotros, con Gerardo, junto con el chef y el capitán, quisimos hacer esta presentación de bebidas con nuestro producto, en el caso específico de Stevia. ¿Me puedes prestar un sofrecito, vale? Sí. Gracias. Este viaje, ustedes actualmente en el hotel, en el restaurante, en los desayunos, en el service, tienen a nuestra competencia, que es Stevia. Nosotros lo que queremos hacer es poder migrar ese sobre verde a lo de nosotros. Yo, ustedes actualmente manejar el sobre amarillo con la marca de Esplena. Justo lo que nosotros buscamos es homologar nuestra marca en la unidad y que tengan ambos sobres, que no solo tengan el amarillo, que también tengan hoy ser verde. La verdad es que nuestro sobre verde es que es un producto 100% natural. Para los ingredientes, 100% naturales. A diferencia de los que manejan nuestros campamentos. Además de bebidas calientes, como podrán estar observando ahorita, podemos realizar bebidas frías, con telvías, las metanferias, en el suelo, en el sol, o un agua simplemente del día, quienes lleguen a pedir los huéspedes, los comisales, se puede realizar con Stevia. El objetivo de usar este día es ofrecer al comisal a los huéspedes una bebida reducida en la boca. Por temas de la pandemia, muchos comisales huéspedes buscaron esta oportunidad de reducir tanto calorías, cuidar un poco más de lo que comen para el tema todo de la salud. Entonces, esplendable que buscan tener o darles a ustedes las herramientas para que les puedan hacer a los huéspedes y a los comisales un menú más amplio. No solo quedarnos en lo dulce o en lo dulce, como que el postre sienta que va mal, ya no puedo consumir más, ahorita les vamos a presentar algunos postres que están reducidos al azúcar. Y pues mi intención es que ustedes los prueben, conozcan el producto, porque al final del día que logramos hacer como esta sinergia con la vida, pues ustedes son quienes conocen a los huéspedes y van a hacer el producto. Les pueden decir, oye, yo puedo hacer una bebida sin azúcar, bueno, reducir a la azúcar con Stevia y pues que no cambie su amor, ¿no? Oye, conozcan a los huéspedes, a los comisales, algo que sea de su agrado y que pueda consumir frutos rojos, es sin alcohol, es endulzada con el sobrecito verde de Stevia. En la parte técnica, en cual vale, nos va a ayudar a saber un poquito de que está preparada. Y esta es la primera, esta es una bebida sin alcohol. Y esta es así. Nosotros tenemos este material, que igual que lo podemos proporcionar, lo vamos a proporcionar para que ustedes puedan consultarlo. Aquí pueden tomarlo y vale mientras nos dice que está en su bebida. Y aquí, entonces, la que nos dice que está en su bebé, pues hace un bebé y tiene que ser pues ya que está en su bebé. Y también, la que está en su bebé, empieza, la que está en su bebé y tiene que estar en su bebé. Contra la música. Este tiene toda una mezcla de frutos rojos. Tenemos lo que es salsamora, blueberry y frambuesa. Todo esto va licuado, agregamos agua. Para 3 litros 500 ocupamos 20 sobres de stevia. Y este es el resultado de esta bebida. Es muy práctica, súper fácil y por medio del sobre es más fácil para el costeo. También es una propuesta nueva para darle a los comensales. Como una diferencia para salir de lo convencional que siempre son las licuanadas. Porque hoy en día cuidan mucho las calorías. ¿Cada? Esta. Esta la paso aquí. Esta es... Margarita con stevia Margarita tiene tequila, recuerdo naranja, jugo de limón, stevia y hielo. Es frapeado. Cuando le das la vuelta. Por ejemplo, nosotros hacemos un agua de jamaica. Y a esa agua de jamaica le ponemos romero y le ponemos naranja. Es un agua de jamaica, ¿no? Al final. Pero cuando le pones un toquecito, ¿no? Diferente a lo que la gente come o toma en algún otro lugar como una bebida clásica. Con eso. ¿Qué pasó? Hubo el boom del agua de limón con chía, ¿no? ¿Se acuerdan? Todo el mundo hace agua de limón con chía o agua de limón, pepino y chía. ¿Y qué pasó ahí? Es que nomás le dieron tantito la vuelta al agua de limón. Que es un agua de limón tradicional, ¿no? Que encuentran en cualquier lado. Pero la intención acá es cómo subimos, ¿no? Cómo elevamos el perfil de agua de limón a cuando agregamos otros ingredientes, ¿no? Entonces, el agua de limón. Le ponemos romero, le ponemos chía. Ah, y además decimos que está en dulzado con el pedido. ¿Qué creen? ¿Ustedes creen que hasta venderían en el mismo precio esa agua? No. No, y ahora es mucho más cara, ¿no? Porque ya le diste la vuelta y le vas a meter. Entonces, justo es lo que estamos buscando, ¿no? Con estas bebidas, ¿no? ¿Vale? Bueno, el coliquín de bebida es una margarita. Esta ya tiene alcohol con tequila y... Vamos a dudar. Es frappiado. Y licor de naranja. Y licor de naranja. Y licor de naranja. Entonces, igual está en un tabla con este día. Y, pues, ya este es otro... De alguien que guste tomar una bebida con licor, ¿no? Igual, reducida en azúcar. Y usaba con estevia. Sí se incorpora igual la... ¿Cuántos sobrecitos le pusiste de estevia? O Splendor? Sí, ¿para cuál? Para la margarita. ¿Para la margarita? ¿Cuánto le pusimos? 10, ¿no? Es esta, ¿verdad? ¿Para cuánto? Sí, es esta. Ah, pero es que hay más. Hay más líquido. Ajá. Más o menos. Ya está. Muchas gracias. Sí. Bien, actualmente vamos a probar una margarita. Esta margarita está hecha con stevia de esplenda. Y, pues, lleva básicamente los mismos ingredientes. Hielo, licor de naranja, tequila, pero en vez de usar un jarabe tradicional vamos a usar stevia. Entonces, nos dice la chica que uno o dos sobres, dependiendo de la cantidad de dulce, puede ser que se utilice dependiendo del gusto y la cantidad que vayas a hacer, pero aproximadamente es uno o dos sobres. Vamos a probarla. ¿Qué bebida estás preparando? Un mojito. Ah, un mojito, sí, claro. Un mojito, sí, claro, no sabe que no sabe que lo pueden hacer de esta manera. Entonces, probablemente acá es que sea un valor diferenciador. O sea, de verdad, a mí me pasa cuando salgo de viaje de negocio, yo me voy a lo de septiembre porque sé que si les digo bien, ¿sabes qué? Yo ya no quiero la muesa, yo ya no quiero esto. La que yo trazo y me da mi alimentación, ¿no? Entonces llego y quiero esto y quiero mi bebida de esta manera y me la preparan. Entonces uno también empieza a identificar los objetos. Me voy acá porque acá es una conciencia. Acá tienen más opciones y no se van a ver lo que está o como está. Sino que me dan un poquito más para elegir. Es eso también. Es un blueberry igual que está con stevia. Y pues esta puede ser como para acompañar con la tía o con el muerto. Y igual también se la puede hacer con la conciencia. Entonces este puede ser garante con blueberry. Esa hubiera estado bien con esas olores explosivas. Con esas explosivas. Bueno, nos están presentando una bebida refrescante. Es como si fuera una naranjada natural con blueberries. Por supuesto endulzada con esplenda de stevia. Entonces vamos a probarla a ver qué tal. Entonces vamos a probarla a ver qué tal. Y vamos a probar. Y vamos a probarla a ver qué tal. Bien. ¿Qué es lo que se llama? Gracias. Gracias. Sergio, aquí tenemos uno. Ah, es Splenda. No me había dado cuenta. Al tarrito dice Splenda. Oye, me gustaría que nos dijeras por qué se llama Splenda y Stevia. porque antes esplenda porque ahora las dos cosas que significa eso es la marca comercial y así se manejó durante mucho tiempo cuál se queda en el mercado este sobre verde o sigue el amarillo ese ya fue bueno más bien ahora lo debemos diferenciar así más saludable listo bien nos acaban de presentar una un mojito como el que estábamos viendo ahí es un mojito tradicional la única diferencia podemos decir es pues que está endulzado con esplenda de stevia que nos dice la chica que es un producto más natural más saludable para nuestro organismo y entonces pues hay que probarlo y justamente ahora en este momento vamos para allá una de ellas es de stevia y nosotros tenemos este de stevia que sale bajo la marca de esplenda esto no quiere decir que este sobrecito sea la fusión del sobre amarillo y la planta este es de stevia pura vale la diferencia que tenemos versus la competencia uno de los sabores una de las cosas más importantes es el sabor vale la verdad es que si tenemos un performance de sabor mucho más interesante que de la competencia ustedes han probado el sabor le cambia mucho el sabor cuando totalmente el performance va a haber algo que no vamos a poder quitar que es el tema del resabio como amargo por el tema de la planta es como van a los tacos y se comen el taco como cilantro les dejan resabio de la planta un papalo todo eso se dejan de resabio porque viene de una planta nosotros dentro de la fórmula lo que traemos nos ayuda a redondar un poco más el sabor y a mitigar un poquito el resabio amargo vale entonces la diferencia la primera es el tema de sabor vale la segunda el término de naturalidad nosotros somos 100% naturales todos nuestros ingredientes son 100% naturales en la parte de stevia nosotros tenemos el 3.1% de stevia pero de la alta pureza ellos tienen también 3.1% de, no es cierto, 2.1 perdón ellos tienen 2.1% de stevia pero no es de la alta pureza vale entonces es como todo hay de calidad a calidad dentro de la stevia prima entonces esto se los cuento para que ustedes también estén atentos a que tipo de productos o ingredientes que están brindándoles a sus huéspedes en esta parte del sobrecito lo que queremos es que ustedes pues den ingredientes premium entonces si no se vayan a consumir que sea el 1.2% de stevia entonces si es bien diferente de 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 Y aparte de decir azucaralosa, la azucaralosa es única de la azúcar. Entonces digamos que la materia prima madre, así como esta es la franquita, es pleno amarillo, es el azúcar. ¿Vale? Pero ¿cómo el azúcar? ¿Y lo que hacemos? Lo que hacemos es dentro, vamos a regresarnos a las fiestas de la secundaria, ¿se acuerdan? Que nos enseñaban ahí la molestia, el conmigrón, el no sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo recuerdo que lo único que sí hacemos es que dentro de la molécula de la sacarosa, que es el azúcar, nosotros cambiamos unos hidrógenos, los quitamos. Nos está hablando del sobre amarillo de Esplenda. Y eso se transforma en sucrano, así que cuando le quitas ese hidrógeno que sí sabe, el cuerpo no nos reconoce como glucosa, ¿no? Entonces el cuerpo es el que está dulce, si está rico, pero pues sí, verdaderamente, en plena no nos aporta nada, ni minerales, ni vitaminas, solamente es para el amigo. Exacto. Entonces lo pruebas, te da su perfil dulce y dices, bueno, qué rico es dulce, pero pasa acá y dices, aquí no hay nada. ¿Qué pasa? Si su metabolismo funciona muy bien, además las 24 horas esperemos que ya esté por ahí, ¿no? Perfecto, nos acaba de hablar del sobre amarillo, nos dice que, pues que naturalmente es un sobre de azúcar, nada más que está modificado con algunos, algunos productos menos, ingredientes menos, extraídos del azúcar para que al final tu organismo lo detecte como algo natural y pues nos dé la glucosa total. Bueno, pues seguimos, seguimos acá. Bye. ¿Qué tal yo, un cheesecake? ¿Un cheesecake? No, pero también se puede. Oh, muchas gracias. Gracias. ¡Gracias por ver el video! Gelatina de queso con frutos rojos. Vamos a probarla, a ver qué tal. Si, ya sé, ya nos pueden decir, este que está hecho. Mi cabeza, ¿me sin asunto? ¿Me he hecho todo esto porque me está haciendo algo así? No, nunca está hecho. ¿Qué tal? ¿Es el Señor? ¿Dónde me tiene la droga? Maja. ¿Manchaje? ¡Oh! gelatina, vamos a probarla a ver que tal ay, me tocó en primera fila, hubiera venido desde el principio me quitaste mi lugar, si casi te tocaba a ti muchas gracias ¿de qué está hecho? de repente básicamente ¿cumpleaños de quién celebramos? de Gustavo es el cumpleaños de Gustavo nada más que nuestro invitado nunca llegó porque es su día de descanso pero pues mientras él chupa por allá nosotros disfrutamos del postre oye, nos hablaban un poquito del azúcar que usan para los postres más bien del esplenda es esplenda como el sobrecito amarillo pero nosotros le llamamos granular granular porque es diferente sí, tiene otra consistencia para poder tener o lograr los postres y pues viene obviamente en otra presentación hemos visto acá que trabajan en sobres como pareciera de a kilo o así grandote grandecito no sé si se refieren a ese no es otro nuestro esplenda granular es otro y solo viene de medio kilo ha de ser ese ¿no? se puede conseguir en centro comercial sí, en centro comercial sí, lo hemos visto acá que lo tienen pero nada más lo usan para los jugadores ¿a poco? de fútbol porque aquí viene mucho equipo de fútbol entonces el nutriólogo pasa a hablar con el chef y él da las especificaciones y es el que usan para los postres para si les van a dar un poco de agua o algo así endulzado con ese ah pues justo ahorita ya podrían como meterlos incluir exacto ¿no? y eso que tengan en el menú y que ya no tengan que estar o que el chef tenga que estar escuchando y que quieren ¿no? o sea ya desde la carta tú ya puedes escoger sí, estaría bonito encontrar un postre o una bebida endulzada por ejemplo esto sí lo podrían comer ellos ¿verdad? los futbolistas sí sí porque luego sus nutriólogos son muy estrictos sí, o sea y aparte el chef montando chamo y montando chamo oye no, ya ahí está la carta y ya está sí, ya lo puedes tomar sí, haz de cuenta que ellos vienen pero viene el equipo completo y con su técnico y todos ellos vienen y entonces comúnmente los vemos en un salón les preparan un buffet por especial en alimentos y en bebidas también y es donde hemos visto que usan ese tipo de endulzante o sea que es un evento que ya está preparado de días anteriores ya para ese día pues todo está preparado como debe de ser no, no es así de repente que lleguen y te digan quiero porque soy esto ¿no? o sea son eventos que ya están pagados y que están programados y ya se sabe que van a comer y que van a tomar sí, claro así es y si, no es así pero es para estar aquí un poquito me quedo con el poquito ok la margarita ¿no? no, el café oye nada más algo los postres que trajeron ustedes son muestras de lo que se puede hacer o se va a quedar o se va a quedar algún producto para ok y ya justo ahorita que se nos presentamos al chef pues ya él decidirá si queda algo pero estos ustedes los hacen para venderlos o es una sugerencia de para que las empresas bueno bueno es que yo pienso que es un producto caro ¿no? sí es más caro que el azúcar ¿qué tan caro puede ser? o sea yo yo qué tanto gasto en caso de usar azúcar y usar esplenda la ventaja del car esplenda granular es que por ejemplo usa azúcar en una patente porque ellos usan 3 gramos 3 gramos a diferencia de azúcar con 250 gramos 300 gramos ok bueno pues está bien pues muchas gracias gracias a ustedes hasta luego bye bueno pues con esto concluimos nuestra presentación el día de ahora nos presentaron varias bebidas varias opciones en general los productos estuvieron muy poco endulzados para mi gusto estuvieron bien pero pues como ya nos dice ya habría que ver que qué cantidad requiere un comensal porque pues a fin de cuentas todos requerimos de diferente no es que requieras sino más bien cómo te gustan las bebidas y pues las opciones están ahí y pues nada más nos vemos en la próxima bye deja ver si ya se desocuparon ya le envié un mensaje ah ya le enviaste mensaje gracias 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 gracias